¿Qué tal invocadores? Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video. Hoy tenemos una nueva edición de las reviews, y hoy conoceremos un producto de la marca Gambias, y en específico uno de sus combos gamers, este es el Hermes E1 Combo. Este es un conjunto de periféricos gamer que está enfocado para un segmento de entrada, es decir, para jugadores que quieren por primera vez experimentar las ventajas de unos periféricos gamers. El Hermes Combo E1 incluye un teclado mecánico, un mouse gamer y también un mousepad. Ahora invocadores pasemos a conocer uno por uno los productos comenzando por el teclado. Este es el Hermes E1, es un teclado mecánico de diseño minimalista que se encuentra montado en una placa de metal cepillado, lo que lo hace sumamente resistente. El resto del acabado es en plástico. Cuenta con un diseño elegante debido a su color grisáceo, y además tiene un toque muy distintivo de la marca, que es su fuente de letras. Como pueden ver es un teclado completo, ya que incluye el teclado numérico en su parte derecha. El Hermes E1, pese a ser un teclado de gama de entrada, ofrece una característica que solo encontramos en teclados de gama alta, que es una reposera especial para evitar lesiones en la muñeca en un tono negro con el logo de Gambias. Por su parte posterior encontramos lo típico, los antideslizantes para mejor adherencia y las patas para aumentar su inclinación. Pero sin duda, el accesorio más útil que incluye este teclado es el removedor de teclas, algo que ayuda muchísimo a la limpieza de los teclados mecánicos y a darles mantenimiento. Que incluya este accesorio me fascinó, ya que con otros teclados debemos comprarlo por separado, algo que realmente no está muy bien. El switch mecánico del Hermes E1 es el Blue, y es de la marca Gambias. Este tipo de switch mecánico cuenta con el característico cliqueo un poco más largo para asegurar la pulsación. En cuanto a su cable, podemos decir que este es de 1.8 metros y es trenzado, y su conector USB es de larga duración pero no dañado en oro. Finalmente la última gran prestación, y lo que hace destacar a este teclado de los normales, es su retroiluminado, en un rojo brillante pero no tan intenso como en otros teclados de este tipo de retroiluminación. Y tiene tres formatos, la clásica, una iluminación fija, la segunda, una iluminación en modo de respiración, es decir, ascendente y descendente, y finalmente una iluminación en respuesta, que al presionar cualquier tecla activará todas las luces del teclado. Una que está muy bien y en lo personal fue la que más me gustó. Este teclado también incluye el software Era, que te permite configurar macros, manejar las luces y personalizar mucho más tu dispositivo. Por lo cual es un teclado que a mí en lo personal me gustó muchísimo. Ahora pasemos a hablar de su mousepad. Este es el NYX E1, y realmente no es algo que destaque muchísimo dentro del conjunto. Es antideslizante y su superficie garantiza que el mouse se deslizará sin problemas. Tiene un diseño muy clásico para la marca Gambians, pero para mí es un tanto pequeño. Pero os agradece que el Combo Gamer lo incluya. Finalmente, el último producto de este Combo Gamer es el de Meter E2. Este es un mouse de diseño atractivo y enfocado para el gamer. Cuenta con bordes antideslizantes, es ergonómico, es decir, que se adapta a cualquier tipo de mano y agarre, y además es ambidiestro, es decir, que si eres izquierdo o derecho, el mouse te funcionará perfecto. En cuanto a sus botones, cuenta con dos botones laterales personalizables. Estos botones son sumamente útiles, ya que los puedes personalizar en múltiples juegos, como League of Legends, Overwatch o Paladins, y entregarles funcionalidades específicas que te ayudarán a mejorar tu rendimiento en juego. En cuanto a su cable, es de 1.5 metros y también es trenzado, y su conector es un USB 2.0 clásico. En su parte superior cuenta con su rueda Scroll Wheel, que gira muy pero muy bien, un botón de DPI muy sobresaliente, algo que en lo personal no me agrada mucho, pero sirve para manejar los DPI sin ningún problema. Esos dos botones clásicos, el izquierdo y el derecho, son de un cliqueo sumamente bueno. En cuanto a los DPI, este mouse alcanza un máximo de 3200 DPI, algo bastante estándar para un usuario gamer, y se puede variar directamente desde el botón dedicado para los DPI. Finalmente, su retroiluminado abarca todo el mouse con franjas horizontales, y este varía del color azul, morado y rojo, dependiendo de las frecuencias de DPI en la cual configures tu mouse. Sin duda, un detalle muy bueno y que resaltará en las noches de gaming. Finalmente, invocadores, en mi opinión personal, este combo me parece que mantiene una excelente relación entre precio-calidad. Es decir, por 80 dólares recibes tres productos de una gama muy pero muy buena, y que sin duda te acompañarán por muchísimo tiempo en esta vida gamer. Si tuviera que destacar un solo producto de estos tres, para mí por lejos lo mejor es el teclado. Es un teclado que compraría por sí solo. Me parece de una calidad altísima, el metal es resistente, el plástico es de alta calidad, el retroiluminado es precioso, y los switches mecánicos funcionan de maravilla. Para mí es el producto más fuerte de todo el combo. Así que esto fue todo, invocadores, por la review del Hermes E1. Espero que este video les haya gustado, y si es así, dejen su suculento y suki-truki likes, y recuerden dejarme en los comentarios su opinión acerca de este combo gamer, y además, qué otros tipos de productos les gustaría que revisara de la marca Gambias, o de otra marca en general. Así que como siempre, yo soy Last Speak, y esto fue todo por el día de hoy. Adiós.